de vuelta en market economía y negocios oye bien esta información la asociación nacional de afiliados a la seguridad social demandó la destitución del diputado pedro botello tras incitar a la violencia durante las encendidas protestas registradas frente al congreso nacional exigiendo el 30% de los fondos de pensiones joven rodríguez presidente de la entidad calificó como improcedente e inaceptable este tipo de manifestaciones que alteran la paz social en el país por lo que consideró que botello debe ser destituido como legislador y aplicarse las sanciones correspondientes bueno como la destitución como legislador y independientemente de ese no debe ser el método de lucha de un legislador entonces por ende se supone que hay parámetros en la cámara de diputados en la cámara legislativa y la destitución entonces lo que se ventila en el caso hipotético que continúen ese tipo de procesos el amigo pedro botello debe de cambiar de accionar en materia de lucha por cualquier tipo de reivindicación y este tipo de casos pasado el en la pasada manifestación del día 4 donde hubo enfrentamientos entre oficiales y manifestantes no puede pasar la institución consideró además que el diputado pedro botello debe de existir de ese tipo de luchas agresivas ya que no es el método idóneo para demandar reivindicaciones el ex presidente león el fernández reiteró su posición en torno a los reclamos de que se otorgue el 30 por ciento de los fondos de pensiones y deploró la actitud de pedro botello vemos en historia de edwin de la cruz ciertamente el expresidente se refirió a este tema indicando que los trabajadores no deben cargar con el costo de la pandemia y que debe ser el gobierno el que mantenga los programas de protección social precisó que estaría del gobierno darle solución al problema del desempleo y al alto costo de los productos de primera necesidad león el fernández realizó estos comentarios durante la juramentación de un grupo de dirigentes procedentes de san juan de la maguana encabezados por el diputado melido mercedes gracias don edwin de la cruz la asociación dominicana de usuarios de la seguridad social asodomus llamó a las centrales sindicales del país a revaluar su posición sobre la petición de algunos sectores para que a los afiliados de las afp se les entregue el 30 por ciento de sus ahorros edwin de la cruz presidente de asodomus pidió a la confederación nacional de trabajadores dominicanos la confederación autónoma sindical clasista y a la confederación nacional de la unidad sindical asumir su rol y colocarse a la vanguardia de las demandas laborales y lograr que los trabajadores reciban de las afp parte de sus ahorros nosotros consideramos que es importante que las centrales sindicales dígase la confederación nacional de trabajadores dominicanos cntd la cnus la confederación de unidad sindical y la cas la confederación clasista de los trabajadores levanten su voz y jueguen el rol que les corresponde para que sirvan de mediadores entre el gobierno las afp y se busque sino el 30 por ciento un punto medio estimó pertinente la apertura de un diálogo tripartito responsable que busque una salida al conflicto ya que prolongarlo no sería lo más sensato de modo tal de ese modo que se pueda paliar de alguna manera la crisis que está afectando a una gran cantidad de personas que se quedaron sin los proyectos de asistencia del gobierno como por ejemplo como quédate en casa el fase 1 el pati pero además de eso la gran cantidad de personas que han quedado desamparados por por el desempleo el presidente de asodomus cree importante evitar convulsiones sociales si no se le busca una solución a un tema como ese que la gente entiende que tiene el derecho de recibir una proporción de esos fondos que están acumulados eso puede degenerar en una crisis social sumado a la pérdida de los empleos al encarecimiento de la canasta básica que está generando malestares en toda la sociedad especialmente las armas de casa están al grito las opiniones de los directivos de asodomus se producen en un momento en que hay convocada una manifestación por el 30 por ciento de las afp para el 27 de febrero la economista nigeriana nos gozzi o como igual a la una política con amplia experiencia en cargos de responsabilidad nacional e internacional y su historia al convertirse en la primera líder africana que dirigirá la organización mundial del comercio como que se llama la señora no gozzi como que no gozzi a ser así gozzi no gozzi o conjo y hueala mañana te lo voy a preguntar como un hombre africano bueno después que ya se haga rutina mencionarla ella porque va a estar un organismo internacional importantísimo en el comercio que la que ríe el comercio internacional entonces yo me acostumbré a mencionar su nombre no no yo me la voy a aprender ahora mismo por eso me voy de viaje con las noticias internacionales económicas méxico recupera empleo pero lo hace cada vez más lentamente el país latinoamericano cerró 2020 con 2,3 millones de desocupados más que el tercer trimestre según datos publicados por el instituto nacional de estadística y geografía el aumento de la población ocupada representa una mejora importante respecto a los meses más duros del confinamiento alrededor del 80 por ciento de las personas que dejar de trabajar entre abril y junio ha vuelto a laborar pese a los avances el ritmo de la recuperación ha ido perdiendo velocidad mientras la precarización se consolida en españa las inmobiliarias cerraron el año pasado sus peores cifras desde el año 2011 las ventas de casas se desplomaron en un 17,7 por ciento según el ine y el coordinador de la federación de asociación inmobiliaria fai josé maría al faro advierte que esas pérdidas repercutirán en las empresas de compra venta de inmuebles la crisis económica derivada por el kobe 19 ha sido la puntilla de un sector en declive en el año 2019 las compras de las casas ya callaron 1,25 por ciento y ya se esperaba que esa tendencia se repitiese en el año 2020 y en londres las previsiones de una mayor demanda de la debilidad del dólar ha llevado al precio del cobre a superar los 8 mil 400 dólares por tonelada en el mercado de metales de londres su nivel más alto desde el año 2012 según datos de bloomberg los analistas consideran que los avances en los procesos de vacunación permitirán un repunte del crecimiento económico global y como consecuencia de la demanda de metales entre ellos el cobre no obstante algunos de ellos avisan que también existe un componente especulativo en esta subida que se ha visto acentuada por el cierre de los mercados chinos para market economía y negocios edwin de la cruz